Un tractor hecho con 12 jeringuillas y tubos de suero. Este tractor es increíble, hace cosas maravillosas con la tierra, la puede levantar, la puede mover, puede excavar. Para ver cómo funciona, cogemos dos jeringuillas, la unimos con un tubito de plástico, a una le ponemos agua y vemos como la otra se afecta. Vamos a coger una cajita de CD, colocamos una jeringuilla en la parte superior, hacemos un hoyo a 90 grados, colocamos la otra, la unimos y colocamos un objeto encima de la jeringuilla que está encima de la caja del CD, vemos como este se mueve. Ahora bajo el mismo principio queremos construir un camión, lo construimos y le vamos a hacer todos los mecanismos con jeringuilla y un poco de agua. Vemos que uno de los botones que hemos construido con la jeringuilla hace que nuestra grúa se mueva de arriba abajo. Vamos a construir otro que va a hacer que el brazo se mueva. Aquí tenemos una imagen cercana de cómo es que se va a mover el cubo que hemos construido para nuestra grúa. Otro de los movimientos va a ser que la grúa o el cuello de la grúa se mueva de derecha a izquierda. Y aquí tenemos una imagen cercana de cómo este movimiento de derecha a izquierda ocurre. Este camión tiene ruedas, estas ruedas hacen que se mueva de adelante hacia atrás, pero además tiene un mecanismo para hacer que todo el camión se levante. Podemos hacer que nuestro cuello baje para recoger lo que querramos recoger, la tierra por ejemplo, y suba. Aquí tenemos la imagen cercana de cómo se mueven las jeringuillas. Todos los movimientos que podemos hacer solo con jeringuilla y agua. Ahora, si sacamos nuestro camión al patio, vemos cómo podemos, con las jeringuillas y con el agua, con un mecanismo hidráulico, recoger cosas, moverlas de un lugar a otro, soltarlas, como hace una grúa auténtica. Atentica.